¿Jugamos? Chicos, ¿quieren Alnazar contra...? No, pero ¿no querés jugar con el Messi? Ah, puedo jugar... Sí, jugué con Inter Miami y yo jugué con Alnazar Yo jugué con Siu Dale ¿Otros clubes te voy a gustar? Mi comandante, sí, otros clubes Me estás cagando Otra vez tengo un equipo Pero no importa, si tengo a mi comandante yo me planto. Che, es manía, amigo Che, es buen equipo ¡Uh! Cuento Aura ¡Mirá! ¡Uh! Aura Aura, amigo, mirá ese Aura Mirá ese Aura, amigo Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? No, te juro, diría Cristiano... Ay, que me siento nervioso Amigo, no puedo creer el juego con Cristiano Estoy emocionado ¡Acabado! Está brindando un gran espectáculo con esos toques Es el fútbol en su estado puro A disfrutarlo Ruiz Sí, tengo un equipo en Inter de Miami A ver, Ruiz Nada Falta, falta Correte, suerte No, le quedó a Messi, amigo La tiró por arriba del arquero ¡Mese! 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 ¡Gooooool! ¡Del 10! ¡Del 10! ¡Del 10! ¡Y siempre del 10! ¿Y cuándo no 10? ¿Cuándo no? ¿Cuándo no vamos 10, eh? Un gol extraordinario Levantando la cabeza Sabiendo todo lo que había que hacer ¡Señoras y señores! ¡Olfato tremendo! ¡Toto amigüese la salvación de Cristiano Ronaldo! ¡Una Racing, amigo! ¡Dale! ¡Dejate de joder! ¡Mira cómo rebota su aire, boludo! ¡Qué nota para Messi, para Messi, para Messi! ¡Para Messi, para Messi! ¡Un gol que se veía venir! ¡Ni siquiera terminábamos de acomodarnos! ¡Y ya le da la victoria a su equipo! ¡Empezaron con muy buen ritmo! ¡Muestro! ¡Pero todavía falta mucho! ¡Corner! 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 ¿Eduque qué? ¿Por qué te dicen nine aparte, boludo? ¡Centro de Messi! ¡Centro! ¡Para Free! ¡Yiii! ¡Casi! ¡La Port! ¡Casi! ¡La Port! ¡Casi! ¡Estás comiendo un paseo! ¡Cerrar el Horto Alancar! ¡Dale! ¡Busquecha ahora! ¡Mirá cómo corre Busquecha! ¡Motruchilo, güey! ¡Cristiano! ¡Abrilla! ¡Se viene Mane! ¡Por el empate! ¡Mane, Mane, Mane! ¡Falta penal! ¡Algo! ¡Algo! ¡Bobrame algo! ¡Por favor! ¡Una a mí! ¡Un andar! ¡Ahí será el último hombre! ¡No, boludo! ¡Pero se va solo Mane! ¡Algo Cobrame! ¿Qué es eso? ¡Uno gira Mane! ¡Amigo! ¡Hueganse la cara! ¡Nah! ¡No te rías amigo! ¡Dale! ¡Tiene que ser un poco más serio este juego! ¡Vos te reís amigo! ¡Vos después te reís amigo! ¡Vos después te reís amigo! ¡Map! ¡Ay! ¡Por qué tan atento de esto! ¡Vamos a girar Luis! 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 ¡Pégale! ¡Pégale cagón! ¡Vamos a jugar Luis! ¡Pégale cagón! ¡Cagón! ¡RUIZ! ¡Dale Mane! ¡Una más y te saco! ¡Escuchaste! ¡Dale! ¡Hacela bien porque te saco la mierda! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Sí Cris! ¡Sí Cris! ¡Pero dale un buen pase! ¡Mané! ¡La cucha de tu madre! ¡Mané! ¡Tengo 300.000 personas! Si no te juro que... No quiero que me funden por racismo, Mané Pero da bien los pases, papá ¡Dale! ¡Bien! ¡Está visitado Cristiano! ¡Pero... ¡Dale! ¡Dale, Cristiano! ¡Dedicaste a hacer videos para YouTube! ¡Muerto! ¡Acabado! ¡Poneme a huevo, papá! ¿No te das cuenta que quiero empatar el partido? ¡Dale, tío! ¡Mira cómo gira Suárez, boludo! ¡Vos no te pueden mover! ¡Dale, papá! ¡Chupa un huevo la 7 pregunta que hiciste a Georgina! ¡Haceme el gol! ¡Dale, Fofana! ¡Corre más! ¡Che, no puede ser que no forran un jugador, boludo! ¡Dale! 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 ¡Dale, la concha de la lora, boludo! ¿Qué tenés que saber? ¿Vos están ganando el youtuber? ¿Están ganando el youtuber para vos? ¡Y si no te pudo de moverse! ¡Para, voy a hacer cambios! Sí, amigo, sí Estoy re metido atrás Estoy re metido atrás Como yo ahora lloro Por Dios Me han parado todo Esto lo empata el Cristiano Esto es así Cristiano, Cristiano Ronaldo, te quiero Pedir un favor Empátame El partido Porque si no lo hace No lo va a hacer nadie Lebroso Chaca se la hace Siempre la mínima, cobrita Ven, mané Y ahora sí Estás en Oxide Y picas para el objeto Así nomás te lo digo, Cristiano Ale, enfadá Gana uno Una gana Mire cómo mané también Opa Vos mandate Vos mandate Qué hace Suárez Bajando a defender Anda a cagar, boludo Qué bien, Luis Qué bien, Luis Qué bien, Luis Y otro mal Pero qué hace Suárez Ante la cancha Y otra vez Luis Y otra vez Luis Y otra vez Luis Más de Luis Y más de Messi Y más de Messi Ruiz Dale, Cris Dale, Cris Que hay un Cris Talisca Cris Cristiano Cagón Con Offside Vamos Está por arquero Y más bueno que el club de Cristiano Ronaldo El arquero enorme El arquero enorme Y enorme el uno Enorme el uno Está adelantado No sirve Es offside No sé si el offside que hay que tomar Si usted lo rebota en Cristiano No sé si el offside 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 No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser El siguiente de Miami No el Barça negreira Sergio Busquets Alba, Messi, Suárez No, papá, no Haciendo la pausa Cristiano Habilitado Habilitado Cristiano ¡Cristiano! ¡Jolazo! Claro, bicho Yo sabía que si alguien lo tenía que empatar Era el bicho ¡Mentira! Lo sabía Lo sabía Y mirá cómo definió Mirá 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 Así define Cristiano Chicos ¡Uuuu! Mirá, mirá, mirá ¿Ahora? Mirá 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 No, no Que go Que go Te quiero, Cris Bueno, 1 a 1 esto Cobra Esto no sirve de vuelta Partido 1 Vamos a alargar Bien Bien No Cris No, Cris No me hagas emocionar Cris Hace mucho no lloro No, ni se te ocurra Cris ¿No? Cris Ni lo tenés pensado ¿No? No, Cris Ni lo pienso ¿No, Cris? No, Cris No, Cris No, no Hay Cris Hay Cris Falta Jue No Es el tiro libre contra España Es el tiro libre contra España Le va a pegar Cristiano Ronaldo Cら No, Cris Tim Há Chue Cris Chue L Chue Chue Los próximos minutos se pueden poner muy interesantes. ¡Baja la puta! Amigo, ¡qué aura! ¡Qué aura, por Dios! ¡Ponelo a Messi, la puta E te parió! ¡Pero venía el hacktrick! ¡Hacktrick! 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 ¡Ah! ¡Está rechiteado! ¡Si! 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 ¡Hacktrick del bicho! ¡En apenas 1 minuto! ¡Pero tienes un arco esto, chico! ¡Está rechiteado Víctor Ronaldo! ¿Cómo define, amigo? ¿Cómo define? Un poquito de la aura que tiene. ¡Amigo, dale! ¡Dejate de joder! Si te digo que tiene más aura que Messi, ¿te molesta? ¡Qué triplete! ¡Balón para una casa! ¡Indudablemente! ¡Amigo! ¡Loku! Y terminó Martí. ¿Tú no Martí o te lo vas ganando? Son 3 minutos. Una reacción increíble, eh. El equipo demostró una enorme entrega para dar vuelta al partido. La historia se volvió a repetir. Se dio la lógica. No hay mucho más que agregar. Y uno puso con el chat. Decimos que puso su jerarquía. Se acabó el debate. ¡Dale! ¡Qué debate! ¡Dale! ¡Qué debate, amigo! Se acabó el debate. ¡Hasta la reunión! ¡Un placer! Un saludo para las dos. ¡Hasta la próxima! Seguramente la semana que viene... ¡Amigo! ¡Tres! ¡A uno! ¡Hasta la próxima! 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 ¡A Gods! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la segunda! ¡Hasta la próxima!